Bueno, una pequeña observación al Grupo Mixto en cuanto a su criterio de formar nuevas comisiones. Yo creo que nos vamos a salir aquí de comisiones. Ah, bien, he entendido que se trataba de la Asamblea, digo, pues no sé dónde va a encajar una nueva comisión especial más. Y en cuanto a intervención del portavoz del Grupo Socialista, en primer lugar, como pregunta muy interesadamente, ¿cómo se conculca el reglamento cuando no se programa una moción al día siguiente como corresponde? Decirle que esa explicación se la tendrá que dar su portavoz, porque es por su portavoz por lo que no se ordenó y no estaba ya sola en la Junta de Portavoces. Se dejó para comisión y después su propio grupo, mucho más adelante, dijo, no, mejor que comisión pleno. ¿Le ha quedado claro? Se lo repito. ¿Su portavoz entendió que no se debía debatir? ¿Le ha quedado claro? Pues me alegro enormemente. Yo quisiera también mostrar, pues cierto asombro, porque usted no entona en mi culpa con la fuerza, con la fortaleza que le corresponde por las… me escucha, ¿no? Por la falta de seriedad en la consecución de las obras que le correspondían al Ministerio de Fomento. Mire usted, hay una que a usted le debe de doler también, si me escucha, si no me espera un momento. Bueno, gracias. Y es la famosa autovía del antiplano. Mire usted, poco antes del 2004, el Partido Socialista decía a Aznar que iba muy despacio, que esa carretera no iba bien y que si votaban al Partido Socialista, esto lo recuerdo perfectamente, en el 2004, que en dos años, máximo tres, y desde luego, como sumo, a los cuatro años estaría inaugurado todo el tramo hasta Caudete. Eso lo dijeron todos, supongo que usted también lo diría, porque además venía en su programa electoral. 2004. Estamos en el 2014 y no se ha terminado. Falta un tramo, para mí, fundamental, como es Jumilla-Yecla, y desde luego Yecla-Fuenteleguera-Yecla-Caudete. Y estos fueron ustedes. Expropiaron los terrenos, que es lo único que hicieron allí, pero tardaron cuatro años en pagar a los que le habían expropiado los terrenos. Y es que lo que no se puede es decir cosas que uno ha incumplido con muchísima más fuerza. Mire usted, en el anexo que usted habla, en el 2006, se recogían una serie de intervenciones por parte del Ministerio, eran 15 actuaciones. ¿Sabe usted la que hizo el Ministerio, las que se llevan esas hasta la FESA hoy? Cuatro. Un 27%. Cuatro actuaciones de 15. La Comunidad Autónoma de Murcia se obligaba a hacer 31 actuaciones. Se han realizado 15. La mitad, el 50%. Creo que ha cumplido muchísimo más la Comunidad Autónoma que el Ministerio de Fomento. Los golpes de pecho del Mea Culpa creo que sean mucho más fuertes los del Partido Socialista que los del Partido Popular. Mire usted, en concreto, los tramos que usted me habla, los tramos que usted me habla, del anexo 3 de protocolo, no habla del Orca, ¿eh? Que ha nombrado usted el Orca y no habla del Orca. Son exclusivamente Jumilla-Venta al Olivo, una primera fase, 23 kilómetros, 67 millones de euros y que está en fase de estudio. Y la autovía 33-14, desdoblamiento de la venta del olivo a Caravaca. Nada de Caravaca-Lorca. Estudios de la consejería. Yo tengo aquí los estudios de la consejería. Bien. De todas formas, no es relevante, aunque eso son los que vienen en el anexo 3. Y en referencia a la de Caravaca, acá a las parras, ya están los informes medioambientales, ya están realizados, como usted supongo que sabrá. Bueno, yo creo que es importante decir aquí que en julio del 2009, el presidente de nuestra comunidad y el ministro de Fomento mantuvieron una reunión para asentar las bases de lo que iba a ser un acuerdo en materia de infraestructura, de transportes y servicios ferroviarios. Este nuevo acuerdo preveía una inversión en materia de carreteras por parte del ministerio de 1.233 millones de euros y por parte de la comunidad de 1.009 euros. También contemplaba que la autovía Jumilla-Caravaca se financiaría al 50% entre ambas administraciones. Madrid ha dicho de dar un duro para esta carretera que tanto nos preocupa, de verdad, sinceramente, a mí también, hombre, faltaría más. Pues mire usted, pues no, usted habla solamente de la comunidad autónoma. Se consideró que se trataba de un buen acuerdo para la región, pero unos meses más tarde fue convocado el entonces consejero, señor Ballesta, por el ministro de Fomento, para ajustar unos recortes, puesto que la economía iba muy mal. Bien, pues estos recortes dicen que obedecen a un ajuste presupuestario aprobado por el Gobierno antes socialista. En materia de carreteras, todos los proyectos, todos los proyectos en ejecución, sufrirían un retraso de entre 12 y 18 meses. Pero esto pareció poco. Se cambia el ministro, viene el ministro Blanco y la economía va fatal y esto tendrá que retrasarse todavía entre uno y cuatro años. No entre año y año y medio, sino entre uno y cuatro años. Claro que lo atrasó a cuatro años y solamente hizo el 25% de sus compromisos. Bien, se suspenden en esa reunión, se dice y se acuerda allí por parte del ministerio, que se suspenden los compromisos de futuro y se volverán a iniciar conversaciones. Por todos estos, no se mantienen y quedan aplazados sin fecha. O sea, no hay fecha para negociar con el ministro Blanco. También en aquella reunión se conoce la intención de rescindir el contrato de la autovía del Reguerón. Recuérdese que había un compromiso de 110 millones de euros para la comunidad que nunca llegaron. Así que no es tanto la comunidad autónoma la que modifica las condiciones que se acordaron con el convenio, sino el propio ministro, señor Blanco. El Ministerio de Fomento del Gobierno Socialista de Rodríguez Zapatero. Hasta noviembre del 2011, el 86% del periodo de vigencia, casi todo el periodo de vigencia, incumplió con las siguientes obras incluidas en el acuerdo. Son largas, son 11 las que incumplió, es decir, el 75%, la autopista Alicante-Murcia y un largo etcétera, el tercer carril de Murcia-Lama, Orihuela-Murcia y un larguísimo etcétera. Es decir, le faltó por concluir por un 73%. Repito, nosotros hicimos el 50% de nuestra obligación y estamos en ello porque entendemos que es importantísimo las obras que quedaron y especialmente la nuestra, la del altiplano. No creas que se le resta importancia alguna, que no se le resta importancia. Bueno, pues con esto quiero demostrarle, señoría, que nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se sigan las obras y especialmente estas que usted dice. En un segundo punto que sabía que no se podía admitir, porque 495 millones de euros le era la propuesta que usted hizo y que, lógicamente, el Gobierno dijo que era imposible este año meter en ningún sitio 495 millones, queda totalmente coja la parte primera diciendo que se hagan obras. Y yo le digo que sí, que se hagan obras y estoy totalmente de acuerdo. Y le vamos a aprobar su moción, quizá con alguna pequeña consideración, pero se la vamos a aprobar. Mire usted, nosotros, estoy mirando en el reloj, nosotros entendemos que, bueno, en primer lugar, que se diga protocolo, pues puede ser protocolo, puede ser acuerdo, puede ser convenio, eso es lo de menos. Y, desde luego, pues que sea para el año 2015. Este año es un año difícil, todos lo sabemos, se están concluyendo obras, termina en la última reunión que se hizo en el 2009, terminaron los plazos en el 2015, pues que en el 2015 se inicien negociaciones. Estamos totalmente de acuerdo con Madrid para que se haga el máximo de obras que se entiendan importantes y urgentes para nuestra región. Y ya intentaremos nosotros que una de esas obras, pues sea la que nos ocupa. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.